Lucy Valenti, presidente de Canatur, dio a conocer que los datos del Banco Central de Nicaragua que el turismo percibió 143 millones de dólares a menos, viene a confirmar las proyecciones que habían emitido dicho sector. Ese dato lo que viene es a ratificar o a confirmar lo que nosotros hemos venido diciendo desde inicio de año cuando presentamos nuestro informe del 2018, en febrero de este año, hicimos las proyecciones para el 2019. Nosotros señalábamos ahí que este año 2019 iba todavía a representar una caída adicional de otro 10% en comparación con lo que caímos el año pasado, que fue de un 54%, si mal no recuerdo, en términos de divisa. Y el dato que está dando a conocer el Banco Central del primer trimestre de este año, pues lo que hace es confirmar esa proyección que nosotros estábamos haciendo, ¿verdad? Recordemos que el año pasado, los primeros tres meses del año pasado fueron meses buenos, no había estallado la crisis todavía, ¿verdad? Y este año, pues obviamente nosotros iniciamos el año mal, no como el año pasado, que se inició bien. Valenti afirma que este sector ha tenido una caída del 60% en comparación con el 2017. El hecho de que no mejore la situación del turismo a las empresas, les sigue apretando mucho y tienen que ver qué medidas pueden tomar, si es que todavía pueden tomar alguna medida adicional para no cerrar o en muchos otros casos probablemente tendrán que considerar suspender también, ¿verdad? Entonces, para nosotros es vital, es muy importante que se agilice, que se acelere la posibilidad de volver a la mesa de negociación y encontrarle una salida política a la crisis del país, porque sin eso es muy difícil, prácticamente imposible, que la industria turística, que la actividad turística pueda reactivarse a las condiciones, pues, verdad, que teníamos antes de la crisis. El Banco Central de Nicaragua informa que el ingreso del primer trimestre de 2019 fue de 113.1 millones de dólares en el 2018. Esa misma fecha fue de 256.13 millones de dólares, con una reducción del 55.87 menos comparado en este año. Noticias 12, Darlen Tellez.